Música Muy buenos días, empezamos conversando sobre la anestesia troncular del nervio dentario inferior. ¿Qué odontólogo, qué cirujano dentista no ha tenido oportunidad de aplicar esta técnica anestésica troncular? Cuando fuimos estudiantes, nosotros nos vimos en la necesidad de aprender primero esta técnica y nuestros profesores nos indicaban precisamente lo importante que era lograr el éxito en la técnica anestesia. Cuando fuimos incorporando estos conocimientos, nos fuimos dando cuenta que la anestesia del nervio dentario inferior era más compleja de lo que pensábamos. Cuando aprendimos la técnica anestésica infiltrativa, no será muy fácil porque penetrar la aguja medio milímetro por debajo de la mucosa alveolar era sumamente fácil. Pero cuando comenzamos a aplicar la anestesia troncular, mal llamada anestesia troncular, porque no es un tronco nervioso, en realidad es un ramo terminal del quinto par craneal, específicamente del tercer ramo, el quinto tres, nos dimos con la sorpresa que estábamos aplicando anestesia, introduciendo la aguja dental hasta un punto en el cual nuestros profesores nos decían que teníamos que estar a medio centímetro o a un centímetro por encima de la espina de Spix. Pero cuando aplicamos anestesia troncular, realmente nosotros no vemos la punta de la aguja, no sabemos exactamente si la aguja llegó al lugar y a veces equivocadamente pensábamos que sintiendo la presencia del hueso, es decir, el choque o el roce de la punta de la aguja con el hueso, íbamos o estábamos garantizando un éxito en la anestesia troncular. Fueron pasando los años y fuimos perfeccionando la técnica, pero a veces nos olvidamos algunos elementos básicos de embriología y algunos elementos básicos de anatomía que siempre son buenos recordar porque nos sirven para explicar no sólo cómo se forma el nervio dentario inferior, en el caso de la embriología, sino que también nos sirve para explicar las variaciones anatómicas que a veces encontramos en nuestros pacientes. Cuando aplicamos bien la técnica según la teoría que tenemos y sin embargo el paciente sigue presentando, sigue percibiendo dolor. Es ahí donde nos damos cuenta que el éxito no pasa sólo por una buena solución anestésica, sino que pasa también por conocer la técnica anestésica que estamos colocando, pero pasa también por conocer algunas variaciones anatómicas que se originan durante la etapa embrionaria y que se establecen durante la etapa fetal, como el caso de los conductos dobles, como el caso de los conductos bífidos, en donde ya se está hablando en imaginología con el avance en la tomografía computarizada, que alrededor del 20 a 22% de personas en general tenemos de repente un conducto doble o un conducto bífido. En cuanto al éxito en la anestesia troncular y en cualquier anestesia en general, sabemos que depende fundamentalmente de dos cosas, la técnica y la solución anestésica. El día de hoy vamos a conversar específicamente sobre la técnica y cómo es que la técnica nos permite tener éxito o no tener éxito. En principio debemos recordar frente a esta mandíbula de un pez llamado mero rojo que embriológicamente no es absolutamente cierto que la mandíbula se conforma de un lado derecho y un lado izquierdo y que la mandíbula derecha e izquierda se fusionan en la línea media, en la sínfisis y que al momento del nacimiento ya no existe esa sínfisis. Es decir que embrionariamente tuvimos una mandíbula derecha y una mandíbula izquierda. Como podemos apreciar en esta diapositiva, vemos que la mandíbula desecada, del mero rojo, nos muestra un hueso articular, nos muestra un hueso angular y nos muestra un hueso mandibular. Este hueso mandibular contiene no solamente a los dientes, contiene no solo al hueso basal, que sería en el ser humano, sino que también contiene en su interior a todo el BAN, es decir, al paquete básculo nervioso dentario inferior. El hueso angular incluye a lo que es en el ser humano el ángulo de la mandíbula, parte de la rama y la totalidad del apófisis coronoides. Mientras que el hueso angular principalmente comprende lo que será la parte más alta de la rama ascendente de la mandíbula conjuntamente con la parte articular del hueso. Y esto es debido a que esos tres componentes durante el proceso de embriogénesis en el ser humano se unen dando lugar a que después del nacimiento tengamos aparentemente una sola mandíbula. Esto también es importante porque en el caso del nervio dentario inferior a veces suceden algunas variaciones anatómicas que vamos a ver a continuación. Recordemos cómo es que la mandíbula se origina, o una parte de la mandíbula, que es específicamente el cuerpo de la mandíbula y una pequeña parte de la rama ascendente, pero principalmente el cuerpo de la mandíbula, se origina a partir del cartílago de Meckler. No es completamente cierto que toda la mandíbula se origina a partir del cartílago de Meckler. Entendamos que la parte articular, lo que será en el futuro, o lo que fue, perdón, en el pasado, el hueso articular tiene una osificación endocondral, es decir, el hueso se osifica a partir de una estructura cartilaginosa y después se calcifica, luego se transforma y se calcifica en el hueso tal cual lo conocemos después. Mientras que la rama ascendente y todo el cuerpo de la mandíbula tienen únicamente una osificación de tipo intramembranoso. Posteriormente, ya cuando nosotros nacemos, tenemos un quinto parcranial, es decir, el nervio mandibular, que da varias ramas, de las cuales las más importantes desde el punto de vista anatómico, clínico y quirúrgico son en primer lugar, la que primero en orden de aparición, un ramo que nace hacia arriba y hacia adelante, que es el nervio aurículo temporal, que da inervación al pabellón de la oreja. Luego, un ramo llamado, que se erige hacia adelante, que es el nervio buccinador, que da inervación al músculo buccinador y a la mucosa que se encuentra en la parte lateral del carrillo. Y finalmente, un ramo, se divide en dos ramos llamados nervio dentario inferior y nervio lingual. Existen otros ramos secundarios más pequeños que dan inervaciones específicas a algunos músculos que no lo vamos a mencionar. Entonces, nosotros tenemos entonces que el nervio dentario inferior y el nervio lingual aparecen como ramos terminales a escasos centímetros, a unos dicen dos centímetros, dos centímetros y media, a otros dicen que se divide a un centímetro por encima de la espina de Spix, es decir, a un centímetro por encima del inicio del orificio del agujero superior del conducto dentario inferior. Luego, el nervio dentario inferior ingresa al cuerpo de la mandíbula y da inervación a todas las piezas dentarias y a toda la hemimandíbula en ese lado. Y tiene dos ramos terminales, uno que nace por distal del segundo premolar inferior a través de un conducto llamado conducto mentoniano y que su orificio final se encuentra frente al lápice del primer y segundo premolar inferior. Es decir, este conducto mentoniano es un conducto de cierta longitud, no sale perpendicular o transversal al nervio dentario, sino sale en forma diagonal hacia adelante y hacia arriba. Y un ramo terminal que es el ramo incisivo o incisal que es de mucha menor importancia. Cuando aplicamos anestesia, entonces buscamos, bajo diferentes técnicas, lograr anestesiar el nervio dentario inferior en la posición más alta posible. En un paciente adulto promedio, como vemos en esta panorámica, observamos el trayecto del conducto dentario inferior que se inicia, como hemos dicho, a la altura de la espina de Spix, en el orificio superior del conducto dentario inferior que se encuentra hacia el lado lingual de la rama ascendente. Luego va descendiendo y se va haciendo cada vez o progresivamente vestibular hasta que a pocos milímetros por distal, es decir, a pocos milímetros por detrás del tercer molar inferior se hace vestibular en casi el 70-80% de los casos. Luego sigue un trayecto principalmente vestibular hasta que finalmente se emerge el ramo mentoniano que hemos visto anteriormente. El hueso de la mandíbula o el maxilar superior también tiene dos componentes importantes que son el hueso alveolar o dento alveolar que se encuentra alrededor de las piezas dentarias y que depende principalmente de su existencia, no solo de la presencia de dientes sino de la función masticatoria que ejerce a través de los dientes o a través de las raíces para permitir que el hueso dento alveolar se mantenga en su altura. Mientras que el hueso basal que envuelve, como sabemos originalmente, al conducto dentario inferior a lo largo de todo su trayecto es el que sirve principalmente para dar inserción a los músculos de la masticación y algunos músculos de la mímica y cuyo desarrollo y cuyo volumen ya no depende de la existencia de piezas dentarias sino que forma parte de la estructura natural, en este caso de la mandíbula. Aquí vemos en corte longitudinal y en corte transversal al trayecto óseo del conducto dentario inferior que como vemos claramente se encuentra hacia el lado vestibular y a nivel de todas las piezas dentarias. En un paciente adulto también, como vemos aquí en el lado izquierdo, observamos una mandíbula desecada, cuyo trayecto ha sido canalizado, el conducto dentario ha sido canalizado con un alambre y que nos muestra el trayecto del conducto dentario inferior. Mientras que en el lado derecho, tanto arriba como abajo, vemos una mandíbula, una hemimandíbula de un rodedor llamado majás. Para quienes provienen de la selva, saben perfectamente, el majás es el llamado cuy de la selva, mal llamado, solamente por su similitud y que posee pues una riquísima carne. Sin embargo, el majás, al igual que todos los rodedores, presenta pequeños dientes molares, en este caso cuatro molares, y un incisivo en cada hemimandíbula. Como vemos, el diente incisivo, que en este caso serían dos, uno derecho y uno izquierdo, uno en cada hemimandíbula correspondiente, en el caso de los rodedores se trata de un diente que en principio tiene una pequeña capa de esmalte que se pierde a los pocos meses durante la masticación de estos animales, mientras que la dentina y el cemento tienen un crecimiento permanente a lo largo de toda la vida de estos animales. De tal manera que el ápice de los incisivos, como vemos en la diapositiva del lado derecho arriba y abajo, el ápice de este incisivo se encuentra a nivel de los molares posteriores. El volumen, el tamaño, la dimensión, la superficie total de la raíz y de todo el diente incisivo, trae consigo una necesidad vital de requerimiento de riesgo sanguíneo, de aporte sanguíneo, porque es obvio y es evidente que el aporte vascular para un diente de semejante tamaño y que tiene un crecimiento permanente, tiene que ser diferente, evidentemente, que el de los molares que son más pequeños, tanto a nivel de la corona como a nivel de sus raíces, como se ve en la radiografía lateral de esa hemimandíbula del majás. También hemos canalizado con delgados alambres la hemimandíbula y observamos que existe en este animal, en muchos casos, un nervio dentario inferior y un nervio dentario superior. El doctor Chávez Lomeli, en Chile, hace ya muchísimos años, en el año 87, si exactamente, publicó un artículo científico en fetos de pocas, de algunas semanas, en las cuales mostraba la canalización del conducto dentario inferior, estas mandíbulas, estos fetos, con conos de gutapercha. Lo que encontró el doctor Chávez Lomeli fue algo espectacular. Encontró la existencia de un conducto dentario superior que contenía el paquete de básculo nervioso y daba inervación e irrigación específicamente al canino y a los molares de sidus. Y los incisivos, que estaban irrigados e inervados por un ramo inferior o conducto dentario inferior. En algunos casos, el canino también tenía una inervación conjunta con los incisivos inferiores. Esto permitió mostrar que la mandíbula de los seres humanos en etapa fetal tiene también dos conductos dentarios, es decir, un conducto dentario superior y un conducto dentario inferior. La pregunta entonces será, ¿y qué pasa con aquellos pacientes en los cuales este conducto dentario superior y inferior no se fusionan? Como ocurre en la mayoría de nosotros. En esta diapositiva vemos, a nivel vestibular, indicando con la flecha número 1 y con la flecha número 2 en el labio izquierdo, dos conductos, dos agujeros mentonianos. Uno, el inferior, que es el agujero que se considera el normal, y el superior, denominado, como vemos ahí, el agujero de Jampri. Este agujero de Jampri es un agujero accesorio que según Aprile y Figún tiene una frecuencia de un 10 a 15% de presencia de estos conductos accesorios supernumerarios. Este conducto supernumerario de Jampri, o agujero de Jampri, puede localizarse por encima del agujero mentoniano, que es lo más frecuente, y en algunos casos excepcionales se encuentra paralelo o por distal. En este otro caso, vemos otro ejemplo de agujero de Jampri, una mandíbula desecada de un humano cuya mandíbula fue desecada con fines de estudio. En este caso, observamos en el lado izquierdo una radiografía periapical producto de un estudio, un trabajo de investigación que hicimos en la Universidad Nacional Federico Villarral hace algunos años, en donde se trató de ver cuál era la frecuencia en la ubicación del agujero mentoniano. Observamos en este caso que todavía se encuentra presente el segundo molar inferior, vemos el alveolo del primer molar inferior y observamos que el agujero mentoniano se encuentra por distal de la raíz distal del primer molar inferior. ¿Esto qué significa? Que no siempre o no necesariamente en todos los casos el agujero mentoniano se encuentra entre los ápices del primer y segundo premolar inferior. Aquí observamos también otro caso similar. cuando el paciente sufre la pérdida de las piezas dentarias por diferentes razones el hueso dentoalveolar disminuye sustantivamente su tamaño de tal forma que el hueso dentoalveolar que lo envuelve desaparece hasta el punto como vemos en esta panorámica y tomografía computarizada de este paciente de aproximadamente 56, 58 años se observa una atrofia severa de la mandíbula tanto en la zona del mentón como especialmente muy intensa la atrofia de la mandíbula a nivel de la zona premolar y molar inferior de ambos lados. La tomografía computarizada con un estudio llamado de localización del conducto dentario inferior nos muestra en este caso que el conducto dentario inferior que el paquete de vásculo nervioso dentario inferior en este caso se encuentra por encima del reborde alveolar. Esto si bien es cierto no es frecuente si es muy claro y nos sirve para corroborar dos cosas. En primer lugar el hueso basal es independiente en su mantenimiento en su preservación de la fuerza masticatoria. En segundo lugar el hueso dentoalveolar y el hueso basal de la mandíbula en este caso tienen un aporte vascular sui generis y en tercer lugar es evidente que cuando se produce una reabsorción tan severa el band dentario inferior puede encontrarse a nivel superficial como vemos en este caso. Y hace unos minutos decíamos efectivamente ¿y qué pasa con aquellas personas? Hay otro conducto accesorio aquí el conducto accesorio de cerres que tiene un contenido eminentemente venoso que no tiene un contenido neural no hay un nervio accesorio en este caso y que se encuentra por detrás y por encima del ingreso del conducto dentario inferior. Aquí vemos un trabajo de hace algunos años del doctor Ronald Sánchez Mérida también de la Universidad Nacional Federico Villarral donde se hicieron canalizaciones del conducto accesorio de cerres y en el lado derecho se muestra una microfotografía de un estudio embriológico que hizo el doctor Ronald Sánchez Mérida en mandíbulas de efectos de 12 a 14 semanas en donde en la parte superior central derecha lo que sería entre las 2 y las 4 observamos un corte transversal del conducto accesorio de cerres mostrando que únicamente se trata de un contenido vascular de tipo venoso. En este lado izquierdo vemos una mandíbula de cerdo con la presencia de dos conductos dentarios inferiores o sería el conducto dentario inferior uno superior y uno inferior. En el lado izquierdo vemos una mandíbula desecada de un ser humano en el cual se muestran varios agujeros accesorios y la gran pregunta es ¿y qué pasa como decíamos hace unos instantes cuando el conducto dentario superior y el conducto dentario inferior descrito por primera vez por el doctor Chávez Lomelí y en Chile no se funcionan en el ser adulto? Sucede lo que vemos en la radiografía del lado izquierdo donde hemos canalizado con alambre una mandíbula desecada con dos conductos dentarios uno superior y uno inferior mostrados o indicados por la flecha número uno y por la flecha número dos y en el lado superior izquierdo y en el lado superior inferior derecho observamos la fotografía del mismo caso es decir de la misma mandíbula en donde se observa un conducto doble en la misma persona nosotros en nuestras investigaciones en la universidad hemos encontrado hace muchos años y se está reportado hasta un 15 a 17 por ciento de casos de conductos dentarios inferiores dobles en una época en la cual todavía no existía tomografía computarizada estamos hablando de estos trabajos de investigación que fueron realizados en el año 96 y 97 cuando todavía existiendo una tomografía computarizada no se había tomado no se le había dado la importancia a estos conductos dobles que ahora en tomografía computarizada volumétrica nos permiten encontrar hasta casi un 18 a 20 por ciento de pacientes que tienen estos conductos dentarios dobles en otros casos los conductos dobles se unen en su interior y constituyen lo que se llama conducto bífido en algunos casos son dos conductos es un conducto único que se abre en dos al interior de la mandíbula y eso también se conoce con el nombre de conducto dentario bífido aquí es una en la parte superior vemos una una gráfica que muestra distintos conductos accesorios que fueron descritos por el doctor Ossenberg en el año 1981 en trabajos realizados en grupos de esquimales en grupos aislados de esquimales y en grupos aislados de pilas rojas en los cuales el doctor Ossenberg en Canadá encontró que los pilas rojas tienen una frecuencia del 11% de conductos de la cresta temporal ya lo llamó así y en el caso de los esquimales hasta un 13% y que el contenido de estos conductos accesorios de la cresta temporal contienen elementos nerviosos ojo elementos nerviosos que se unen al conducto dentario inferior pero el interior de la mandíbula esto significa que podemos aplicar una técnica anestésica troncular con todos los principios que establece la técnica sea cual fuese la técnica anestésica y sin embargo el paciente presenta dolor no porque la aguja no haya sido ubicada correctamente cerca al trayecto del cerca al conducto al edificio superior del conducto dentario inferior en la espina spix sino porque muchos de estos pacientes presentan conductos accesorios y nervios dentarios y filetes accesorios otro conducto anatómico que tiene bastante frecuencia en nuestros medios es el llamado conducto retromolar que más que ingresar un van nervioso nervioso arterial y venular en realidad constituye una rama terminal del nervio dentario inferior y de la arteria y de la vena del mismo nombre que se origina al interior de la estructura mandibular esto es importante ya desde el punto de vista quirúrgico cuando realizamos incisiones de la zona retromolar para realizar cirugías del tercer molar inferior a lo largo de nuestra historia ha sido el nervio dentario inferior el nervio como repito mal llamado anestesia troncular este nervio dentario ha sido el primer elemento nervioso en ser anestesiado a nivel troncular esto fue en el año descrito en el año 1884 por Halstedt Halstedt quien para paradoja de la vida no fue un odontolo sino fue un médico de la época que tuvo trabajos importantes no solo en anestesia sino en cirugía ocular y que es considerado como uno de los personajes más importantes de la oftalmología por algunos considerados el padre de la oftalmología pero fue la primera demostración pública de un ramo nervioso troncular que fue realizado públicamente y que fue precisamente la del nervio dentario inferior esta técnica es la que actualmente nosotros conocemos con el nombre de la técnica del abanico y que es muy popular en el Perú porque es la técnica básica que a todos nos enseñan en la universidad posiblemente hacia la década de los años 30 en Estados Unidos el doctor Archer uno de los personajes más importantes de la cirugía oral con el doctor Kurtoma describió Archer en este caso una técnica anestesia troncular también del nervio dentario inferior que vamos a describir minutos más adelante en donde no necesariamente tenemos que hacer la famosa técnica del abanico en el caso de la técnica de Halstead el propósito es que la aguja esté lo más cercanamente posible al orificio superior del conducto dentario inferior a nivel de la espina de Spix mientras que en la técnica de Archer lo que se busca es que la punta de la aguja esté a un centímetro por lo menos a un centímetro por encima de esta espina de Spix posteriormente en el año 1971 el doctor George Gough Gates un cirujano oral un dentista de la universidad de Melbourne en Australia describió una técnica a nivel de la base del cuello del cóndito esta técnica de Gough Gates que fue llamada por sus alumnos como Gough Gates en memoria en reconocimiento a su maestro propuso que la punta de la aguja estuviera en la base del cuello del cóndilo es decir más arriba y más atrás pensando en evitar estos conductos dentarios estos conductos accesorios o estos nervios accesorios que ingresan por la cresta temporal y que luego se unen al nervio dentario inferior además el propósito de la técnica de Gough Gates es producir la anestesia o decir el bloqueo sensitivo del nervio dentario inferior del nervio lingual y del nervio bucal en una sola punción a diferencia de la técnica de Halsted en la cual la técnica original describe que esta técnica solo sirve para anestesiar principalmente al nervio dentario inferior y ocasionalmente al nervio lingual a diferencia de la técnica de Archer en donde ya se la técnica propone la anestesia tanto del lingual como del nervio dentario inferior a la vez entonces esta técnica de Gough Gates es un aporte porque permite la anestesia de tres ramos nerviosos y accesoriamente en algunos casos la anestesia del nervio aurículo temporal que como sabemos produciría la anestesia del pabellón auricular también con una sola punción otra técnica importante intrabucal es la técnica descrita por el doctor Laguardia en los años 20 el doctor Laguardia un uruguayo un doctor uruguayo describió una técnica con el paciente con los dientes en oclusión que vamos a describir también minutos después desafortunadamente el doctor Laguardia nunca publicó nunca hizo ningún reporte clínico sobre su técnica y fue posteriormente en los años 30 finales de los 30 inicio de los 40 en que el doctor Akinosi un norteamericano un americano de ascendencia japonesa quien describió la misma técnica pero curiosamente le dio su nombre a la técnica de tal forma que en la literatura se encuentra esta técnica con los dientes del nervio ventral inferior con boca cerrada mal llamada boca cerrada es con los dientes en oclusión como técnica de Akinosi y no como técnica de la guardia sin embargo el doctor López Arranz un cirujano oral y máximo facial de origen español reconoce en su libro la brillantez del doctor Laguardia como pionero y como autor en realidad de esta técnica que desafortunadamente no se conoce con el nombre de técnica de Laguardia sino como técnica de Akinosi y como vemos en la misma imagen hacia arriba al lado derecho una imagen vacía de color anaranjado con las técnicas exrorales que en realidad ya han caído en desuso no solo por el riesgo que ocasiona sino porque la tecnología la industria ya no produce pues agujas dentales tan largas entonces aquí vemos un resumen de lo que hemos mencionado la técnica de Halstead descrita en el año 1884 que busca la anestesia del nervio dentario inferior únicamente la técnica de Archer posteriormente que busca la anestesia del nervio dentario inferior y el nervio lingual la técnica de Gouguays que busca la anestesia del nervio dentario inferior el nervio lingual y el nervio bucal la técnica de Akinosi y Laguardia que también busca la técnica de la anestesia del nervio dentario inferior pero que solamente está indicada en caso de trismus porque existe hasta un 80% de éxito y 20% de fracaso comparado con las otras tres técnicas cuya tasa de eficacia está por encima del 90% y finalmente las técnicas anestésicas extraorales que ya han caído en desuso que tenían varias vías de borraje tanto inferior como superior acá vemos una descripción anatómica de la de la distribución del quinto 3 en donde se observa claramente al nervio dentario inferior y al nervio lingual como ramos terminales que son buscados principalmente por los clínicos por los cirujanos bucales para lograr la anestesia del nervio dentario inferior entonces acá hay algunos estudios interesantes que muestran principalmente que el trayecto del nervio dentario inferior que a nivel distal del tercer molar inferior comienza termina siendo en la mayoría de los casos de localización vestibular es decir son pocos los casos en los cuales escasamente el 10% 10 a 12% de pacientes o de personas que presentan el nervio dentario inferior a nivel medio o a nivel lingual a nivel tercer molar inferior y casi 1 a 3% solamente que presenta el nervio dentario inferior entre las raíces de los terceros molares en el lado izquierdo vemos la forma como la localización donde nosotros colocamos la punta de la aguja en la técnica de halces o técnica del abanico y lo hacemos sorteando como sabemos nosotros colocando la aguja en dirección anterior o posterior y luego introducimos la aguja aproximadamente un centímetro y hacemos un giro hacia el canino del lado opuesto para recién introducir toda la aguja de 30 perdón la aguja de 24 milímetros únicamente en este caso tenemos que palpar la prominencia que hace el balcón de la tercera molar que en otras palabras representa la parte inferior de la línea oblico interna que es la que tenemos que sortear para poder introducir nuestra aguja la punta de nuestra aguja en el orificio superior del conducto dentario inferior en cambio la técnica de Archer busca localizar una depresión lineal de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba como queramos interpretar que se encuentra entre la última molar superior y la zona retromolar esta depresión que la vamos a ver más claro en esta vista se muestra una línea una depresión que viene de arriba hacia abajo que puede ser en forma recta en forma de C invertida o en forma de S y que corresponde al ligamento terigo mandibular cuando abrimos la mandíbula este ligamento se tensa y produce esa depresión que tenemos el 100% de las personas entonces lo que hacemos es buscar la parte más alta del pliegue terigo mandibular y desde el canino del lado opuesto introducimos nuestra aguja y eso constituye la técnica de Halstead en este caso vemos que a pesar de existir una inflamación y una infección de la zona del tercer molar se ve claramente el trayecto del pliegue terigo mandibular en este otro caso otros dos casos vemos efectivamente en el lado superior izquierdo un trayecto sinuoso en forma de C invertida mientras que abajo a la derecha se ve claramente la depresión que forma el pliegue o que constituye el pliegue terigo mandibular la aguja en la técnica de Archa como vemos se coloca directamente desde en la parte superior de esta línea y que prácticamente nos lleva la aguja a la cara vestibular del último molar superior esto significa que la punta de la aguja va a estar finalmente a un centímetro por lo menos por encima de la espina del pix siempre ojo siempre con la aguja depositando la solución anestésica en el espacio virtual llamado terigo mandibular es decir en el espacio que conforma la cara interior la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula y el músculo terigo interno es en esta zona en este espacio virtual donde depositamos nuestra anestesia con cualquiera de las técnicas también hay que señalar que en pacientes que tienen rostro cuadrangular la aguja no debe ser dirigida desde el canino opuesto sino debe ser dirigida desde el primer premolar opuesto es decir en aquellos pacientes con una estructura brachifacial un rostro cuadrangular la aguja debe colocarse no desde el canino sino desde el primer premolar opuesto y en el caso de los pacientes dólicofaciales con exceso principalmente los pacientes que tienen la cara muy estrecha y alargada la aguja más bien podría ir para tener mayor éxito ya no desde el canino del lado opuesto sino desde el incisivo lateral del lado opuesto estos son algunos tips que nos pueden dar resultados y que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la técnica aquí vemos cuatro situaciones clínicas en las cuales estamos aplicando nuestra técnica anestésica troncular según Archer en la técnica de Archer siempre mantenemos la aguja paralela al plano cruzal al igual que en la técnica de Halsted y esto es muy importante repito en la técnica de Halsted o técnica del abanico y en la técnica de Archer debemos de colocar nuestra jeringa siempre paralela al plano oclusal en cambio en la anestesia troncular descrita por el doctor Gough Gates la aguja también toma como referencia el pliegue etérico maxilar mandibular sin embargo sin embargo en este caso el cuello del paciente está en decúbito dorsal pero con el cuello hiperextendido y la jeringa ya no va paralela al plano cruzal sino que es dirigida diagonalmente desde el vértice del canino del lado opuesto hacia la parte más alta del clíete de la mandibular pero utilizando también una aguja extralarga de 29 a 31 milímetros de largo esto permite como vemos en la imagen superior izquierda vemos la fotografía que hemos extraído del artículo original del doctor George Gough Gates muestra la punta de la aguja en la base del cuello de cóndilo donde esperamos bloquear sensitivamente al nervio dentario inferior al nervio lingual de igual manera al nervio bucal acá vemos dos reografías laterales que hemos tomado durante un trabajo de investigación que hicimos en el año 1997 en la Universidad Federico Villarreal aquí en Lima Perú en donde aplicamos la técnica de Gough Gates y en ese momento tomamos una radiografía lateral para mostrar que la punta de la aguja efectivamente se encuentra en la base del cuello del cóndilo para lograr finalmente el éxito en la técnica anestésica como en todas partes como ocurrió con el doctor la guardia en la década de los años 20 quien cometió quizá el error histórico de no publicar por escrito su técnica y que fuera después rebautizada o bautizada con el nombre de Akinosi en la literatura encontramos una técnica llamada anestesia troncular técnica anestesia troncular de tiol descrita por un colega un dentista mexicano llamado de apellido tiol sin embargo lo que muestra la técnica de tiol es exactamente la técnica de archer de los años 30 de tal manera que muy aparte del aporte que puede haber hecho el doctor tiol con su separador o su localizador y separador a la vez en realidad se trata pues de la misma técnica de archer de los años 30 así que ojo atención pestaña ceja y oreja porque no podemos creer todo lo que se encuentra colgado en internet aquí mostramos la técnica de la guardia y aquí no sino donde el paciente ya no debe estar echado no puede estar en decúbito dorsal sino que tiene que estar más bien sentado como vemos aquí la aguja es colocada en forma paralela al plano cruzal pero a nivel del margen gingival de los dientes superiores en el cuello de los dientes más claro como sabemos la rama ascendente de la mandíbula no se encuentra paralela una a otra sino que se encuentra divergente de adelante hacia atrás de tal manera que para lograr que la punta de la aguja que en este caso es una aguja de 31 milímetros de largo una aguja larga igual que la que usamos con la técnica de Go Gates esta aguja para llegar a la espina de Spix necesita ser curvada ligeramente hacia afuera esto en algunos casos puede producir o podría producir la fractura de la aguja dental en la boca del paciente con las consecuencias del caso por eso que esta técnica que como repito tiene una tasa de fracaso del 20% es decir éxito en el 80% de los casos no es una técnica recomendable para utilizar todos los días está indicada exclusivamente para aquellos pacientes que presentan trismos entonces la técnica de la guardia específicamente descrita en el año 1925 que fue expuesta justamente en el primer congreso latinoamericano de odontología y que en la década de los 40 en el año 40 aquinoci la describió en un journal de la especialidad es una técnica como repito alternativa y que en todo caso viene a reemplazar en su eficacia a las antiguas técnicas tronculares extraorales del nervio dentario inferior aquí se muestra claramente también en un estudio realizado en la universidad Federico Vierdal la aguja la punta de la aguja que se encuentra en la parte posterior se ha ido excesivamente hacia atrás cuando no aplicamos bien esta técnica y esto puede ocurrir y el fracaso en la técnica es evidente aquí en cambio vemos que la punta de la aguja se encuentra exactamente en el centro de la rama ascendente y esto va a permitir el éxito en la técnica anestésica aquí en este caso vemos también que la aguja ha sido dirigida en otro sentido aquí es posible observar en la parte inferior derecha que la punta de la aguja se encuentra en la escotadura sigmoidea es decir que cuando utilizamos la técnica de aquinosis la guardia es si no colocamos la aguja en el lugar correcto la primera vez no podemos hacer movimientos bruscos porque la punta de la aguja puede cambiar de posición y producirnos accidentes muy graves como puede ser la fractura de la aguja de la aguja dental entonces si volcamos principalmente nuestra mirada en el lado derecho vamos a observar que el punto A representa la zona donde nosotros colocamos la punta de la aguja en la técnica anestésica troncular del dentario inferior mediante la técnica de Halse o técnica del abanico descrita en el año 1884 y que hasta ahora el día de hoy tiene éxito el punto B muestra la zona de punción con la técnica directa de Archer y la técnica perdón la técnica A es la técnica de Go Gaze perdón la técnica de Go Gaze el punto B técnica de Archer y el punto C la técnica de Halse la técnica del abanico en algunos casos también es necesario como vemos aquí colocar anestesia infiltrativa para algunos casos interligamentosa para algunos casos en los cuales la anestesia troncular no sea eficiente y aquí hay un cuadro muy importante en donde observamos en primer lugar en la zona A superior izquierda son diapositivas fotografías de un artículo publicado en la revista Quinta Esencia en el año 1988 en donde nos describen las cuatro posibilidades cuatro opciones que pueden ocurrir cuando aplicamos anestesia troncular del nervio dentario inferior pero antes de explicar esto y antes de terminar esta conversación quería decirles de una manera categórica que en el fondo ninguna técnica anestésica es mejor que la otra hace en el año 1988 el profesor Manani en Italia hizo la siguiente investigación clínica seleccionó 20 alumnos que jamás habían aplicado anestesia troncular del nervio dentario inferior y 20 alumnos y les enseñó la técnica de Halstead la técnica del abanico a otro grupo de alumnos otros 20 alumnos les enseñó solamente la técnica de Archer o sea la técnica directa y otro grupo solo les enseñó la técnica de Cowgates el resultado fue que después de un promedio de 20 a 25 punciones o sea 20 a 25 pacientes todos los alumnos de los diferentes grupos lograron aplicar con éxito la anestesia en casi el 100% de los casos ¿qué demostró Manani en Italia? que no es la técnica anestésica la que produce permite lograr el éxito es el conocimiento la destreza y la experiencia y sobre todo el conocimiento específico de cada técnica lo que va a permitirle al odontólogo lograr el éxito del bloqueo sensitivo del nervio dentario inferior no es la técnica es la experiencia repito la destreza y el cumplir con los protocolos lo que nos va a permitir lograr el éxito anestésico y volviendo a la diapositiva vemos en primer lugar que cuando hay una conjugación de una buena solución anestésica una buena técnica anestésica y donde no existen variaciones anatómicas significativas podremos lograr el éxito clínico que se llama full términos es decir que hemos logrado el éxito con la técnica anestésica sea cual fuese y hemos logrado anestesiar al nervio dentario inferior en otros casos debido a la variación anatómica como vemos en el lado superior izquierdo derecho se puede producir una existe una anastomosis con ramos sensitivos del nervio maxilar superior y como existe un proceso inflamatorio infeccioso que impide que la anestesia a nivel local sea efectivo entonces el paciente no percibe sensación de adormecimiento del labio inferior y si percibe anestesia del labio superior y a veces del ala externa de la nariz y esto se le conoce con el nombre de divergencia esto es una forma de fracaso en el éxito anestésico pero en este caso como consecuencia de un proceso inflamatorio o infeccioso local donde vamos a realizar la cirugía en el lado inferior izquierdo vemos que el bridging se produce cuando existe un proceso infeccioso o inflamatorio agudo aplicamos anestesia troncular el paciente percibe la sensación anestésica en el labio inferior pero cuando aplicamos cuando realizamos el tratamiento quirúrgico el paciente presenta dolor en este caso es suficiente con aplicar la técnica ligamentosa para contrarrestar este efecto de falta de anestesia localmente sin embargo hay que tener en cuenta que la aplicación de anestesia intraligamentosa es eficiente es rápida pero también es fugaz pero en todo caso es una alternativa para aquellos casos de bridging finalmente en el lado inferior derecho vemos lo que sucede cuando existiendo un proceso infeccioso agudo aplicamos bien la técnica anestésica utilizamos una buena solución anestésica y sin embargo el paciente jamás llega a sentir ninguna percepción anestésica a esto se le conoce con el nombre de blocking y cuando tengamos un paciente con estas características o esta circunstancia clínica quirúrgica simplemente debemos posponer el tratamiento quirúrgico y pasar a medicar al paciente con antibióticos y antiinflamatorios principalmente antibióticos para eliminar el proceso inflamatorio infeccioso para luego recién proceder al tratamiento quirúrgico como vemos entonces como conclusiones una técnica apropiada no garantiza el éxito anestésico porque hay que tener en cuenta la solución anestésica y hay que tener también en cuenta lo que hemos dicho y hemos recalcado las variaciones anatómicas que no son tan raras en segundo lugar el odontólogo debe evitar introducir sus manos en la boca del paciente que será anestesiado y en este sentido vemos desde el punto de vista ético principalmente una predilección en este caso personal por la técnica directa de Archer o la técnica anestésica de Gougat ya que en la técnica indirecta propuesta por Halsey en la técnica del abanico del año 1884 es necesario que el odontólogo introduzca sus dedos o un dedo por lo menos en la boca del paciente en tercer lugar la anatomía mandibular puede producir puede ser causante de fracaso en la obtención del efecto anestésico cuando el paciente presenta conductos dobles conductos bífidos cuando presenta conductos accesorios de la cresta temporal para lo cual la mejor alternativa o solución es aplicar una técnica anestésica en una ubicación cada vez más alta que podría ser la técnica de Archer o la técnica de Gougat en cuarto lugar no existen dos pacientes iguales debemos de realizar una práctica mantener una práctica quirúrgica continua y siempre estar dispuestos a aprender en cada uno de nuestros pacientes finalmente el éxito depende del uso de una solución anestésica con características adecuadas de las cuales podemos vamos a conversar en otra ocasión pero esto tiene que ir de la mano con un conocimiento adecuado de la técnica pero una técnica en manos expertas en los cuales nosotros sabemos que un odontólogo en promedio puede llegar a realizar durante sus 30 años de vida profesional varios miles varias miles de aplicaciones de la técnica de anestesia del dentario inferior por lo cual pienso que es más bien tener en cuenta esos casos de fracaso analizarlos y ver por qué hemos fracasado en lograr el bloqueo sensitivo del nervio dentario inferior entonces